Desde la Secretaría de Educación Municipal se ha anunciado que posiblemente a partir del 14 de octubre en Sonzón se retomarán las clases mediante el modelo de alternancia. Este regreso a clase, si es aprobado por el rector y el consejo directivo de la institución, será para los grados décimo y once. Este modelo de alternancia no quiere decir que se va a cumplir la jornada completa, ni los cinco días de la semana, tendrán un horario especial, una jornada diferente. Se están revisando todos los protocolos de bioseguridad con la Secretaría de Salud. Ya se hizo reunión previa con los rectores, con el alcalde y cada rector está haciendo en este momento el diagnóstico con los padres de familia para empezar a proyectar este modelo de alternancia que será siempre de acuerdo a las voluntades. Voluntades del estudiante, voluntad del padre de familia, voluntad de los docentes y voluntad de la comunidad educativa. Es la comunidad educativa, a través de este diagnóstico, quien dará la última palabra de si accede o no, a que su hijo asista de manera regular, de manera presencial y de manera regular a la institución educativa. Es a través del consejo directivo quien el rector de común acuerdo con el consejo directivo emita una solicitud o un comunicado a la alcaldía municipal, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, donde describa las condiciones que tiene en el momento de su institución educativa para iniciar este modelo de alternancia. Según manifiestan desde esa entidad, se están analizando las condiciones de bioseguridad para aplicarlas en las instituciones educativas. Son una cantidad de condiciones que seguimos revisando, que seguimos mirando. También hay que tener muy en cuenta las condiciones de salud de los docentes que estarán acompañando este modelo. Sabemos que hay unas condiciones de enfermedades preexistentes donde algunos docentes no podrán hacer esa presencialidad. Si algún estudiante o su familia no ve viable este modelo de alternancia, no ve viable que el chico se esté exponiendo a estar en la institución educativa, no es obligatorio. Toda parte de las voluntades, voluntad del estudiante, voluntad del docente y también voluntad de la comunidad educativa y del rector. Cada institución educativa tiene un rubro específico para esta situación de COVID que nos ha tocado vivir durante este año. Los auxiliares administrativos inician la primera semana de octubre y para los estudiantes de los grados 10 y 11 se tiene proyectado para el 14 de octubre, Dios mediante. Confiemos en que en esa fecha ya tengamos los diagnósticos, ya tengamos las solicitudes y podamos iniciar y estar acompañando, revisando este proceso y modelo de alternancia que será nuevo para todos. Y que sea la comunidad educativa y su consejo directivo quien decida realmente si hace este plan piloto del modelo de alternancia. Según lo anuncia la Secretaría de Educación Municipal, está en las manos del rector y los estamentos de cada institución si se regresa o no ese año a clase.